Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien y estén contentos de que voy a hacer otro videíto para ustedes. Aquí muy contenta y empezando esta nueva semana. Que a todos les vaya muy bonito. Y no se olviden que hay que cocinar con corazón, voluntad y alegría. La cocina de Lalas, cocinamos de todo, de todo un poco, ¿no? Sopas, segundos, postres, de todo un poco. Entonces hoy día queremos preparar algo delicioso, algo muy rico que se llama pionono relleno con fresas y chantilly. ¿Qué les parece? Vamos a empezar con el primer paso. Vamos a usar, para hacer el pionono primeramente, después vamos a ver el relleno, ¿ok? Cuatro huevos, una taza de azúcar, una taza de harina, harina all porpos, para todo uso. Vamos a usar vainilla, sal, que va a ir un cuarto de cucharita, y baking powder, y cinco cucharas de agua, ¿ok? Cinco cucharas de agua que vamos a mezclar con una cucharita de vainilla, ¿ok? Vamos a empezar. Para empezar a hacer el pionono, esta es otra modalidad de hacer pionono, ¿ok? Hay varias modalidades de hacer. Primero vamos a la lata, o sea, tenemos que echarle un poco de aceite, y vamos a envolver toda la lata con el aceite, entonces le vamos a poner papel de manteca. Tiene que hacer todo el contorno de la lata para que no se vaya a derramar la masa que vamos a echar acá. Asamos de nuevo acá, el aceite para que no se pegue. Bacamos las claras. Vamos a poner a batir las claras. Mientras se está batiendo la clara, vamos a ir cerniendo la harina, acuérdense de la harina. Y a esta harina le vamos a echar una cucharita de polvo de hornear. Un cuarto de cucharita. Ok. No se olviden que esta harina hay que servirla bien. Entonces, vamos agregándole acá, ya más o menos que se está batiendo, el azúcar. De poco a poco vamos a ir echando el azúcar, ¿ok? Ah, y al agua, las cinco cucharadas de agua, le vamos a echar una cucharita de vainilla. Ok. Y le seguimos echando el azúcar, acuérdense que es una taza de azúcar. Y el batido está quedando perfecto. Y luego, que siga batiendo, le vamos a ir echando los huevos. Las yemas. Las yemas. Tres, cuatro. Así tiene que quedar el batido, miren. Así tiene que quedar, espumosito. Ahora le vamos a echar la harina y también el agua. Vamos a ir batiendo acá la harina, ¿ok? Ya el horno está calentando. Para poner este, hacer el piononillo. Vamos echándole de a poco también la harina. Y el agua. Un poco de agua. Entonces, ahora ya vamos a empezar a echarle a la lata. Ok, entonces como ya lo tenemos bien batidito, vamos a empezar a echarle acá a la lata. Acuérdense que tenemos el otro video de pionono con lucma. Con crema de lucma. Y que es otra forma de hacer el pionono. O sea, esta masa que estamos haciendo ahorita. Esta es otra, pero también me encanta porque sale bien rica. Entonces lo que tenemos que hacer es emparejar que estén los cuatro lados bien puestos para que salga parejo. Ok, por 12 minutos en 3.75. Ok. Mientras tanto vamos a ir haciendo el chantilly, ¿ok? Acá tengo el azúcar finita. 16 cucharadas de azúcar finita. Vamos a colarlo. Vamos a... Entonces le vamos a echar la leche. Acá viene dos tazas de leche de la crema esa grande, del heavy whitty. Las strawberries para decorar el chantilly. Entonces ya tenemos listo acá la crema chantilly. Mira qué tal quedó. Mmm. Ustedes pueden hacer su propio chantilly o si quieren también lo pueden comprar como gusten. Como se les facilite. Vamos a ponerlo al frigider hasta que esté el pionono. Para sacarlo. Cuando ya está el pionono, lo que hago es echarle un poquito de azúcar para que la humedad no se pierda. Y la dejamos un rato que se enfríe. Porque de aquí ya lo vamos a voltear después. Para despegarlo del papel. Ok. Vamos a voltear esto. Para despegar. Agarramos otra lata. Y la ponemos encima. Así. Hay que pasarle trapito húmedo mojado encima del papel. Para que se despegue. Ok. Así tiene que despegar. Ok. Lo vamos a volver a voltear otra vez. Acá. Vamos a dejarlo acá un rato que se enfríe. Porque no podemos rellenar caliente. Vamos a dejarlo que se enfríe. Seguimos con el pionono. Ya se enfríó. Vamos a empezar a rellenar. Ok. Ponerle crema chantilly. Que sea preparado. Ok. Y ahora vamos a echarle las fresas. Las fresas. En algunos lados se han quedado un poco más. Y lo vamos estirando. Y lo vamos estirando así. Para que quede todo el contorno de fresa. Ahora vamos a doblar. Bueno. Como no lo vamos a poder decorar todo entero. Lo vamos a partir a mitad. Ahí está. Vamos a llenarlo de chantilly. Ahora yo tengo acá algo para hacerle sus rayitas. Vamos a hacerle sus rayitas. Y así. Y así quedó. Y así quedó. Y así quedó. ¿Qué más les puedo decir? Traerles videos prácticos que ustedes puedan hacerlo. Yo estoy feliz de hacerlos. O sea. Estoy feliz de poder compartir y hacer todo lo que yo sé hacer. ¿Ok? Esta es la cocina de LALAS. A cocinar con corazón, voluntad y alegría. Nos vemos hasta el próximo video. Gracias. Bye.